Necesito verte pronto para estar cerca de ti Y abrazarte y sentirte y en tus brazos siempre vivir Yo te quiero siempre, siempre, tú has de ser siempre No, no quiero a otro, necesito solo verte Para verte y sentirte siempre muy juntito a mí Y esperarte y mirarte por lo que eres para mí Yo pienso en ti siempre, siempre, tú has de ser siempre No, no quiero a nadie dulcemente cerca de ti Siempre, tú has de ser siempre Yo te quiero mucho dulcemente cerca de mí Necesito verte pronto y sentir tú tus espos Y abrazarte y tenerte siempre seré No, no quiero a nadie Gracias.